ProStudio Live presenta Mastermind Elite, nuestro curso avanzado de mezcla que te hará mezclar desde el día 1. Mastermind está diseñado para aprovechar el tiempo al máximo, sin distracciones y así es como funciona. Puedes comenzar en cualquier momento. Desde que te inscribes, recibes el acceso a un grupo privado donde otros estudiantes ya están participando. Cada mes, todos reciben una canción profesionalmente grabada, la cual todos trabajan al mismo tiempo y recibirás también un documento con requisitos para trabajar la canción y entregar sus tareas semana a semana. En Mastermind Elite tendrás 3 clases a la semana con 3 ingenieros diferentes y podrás aprender a mezclar en 3 programas diferentes, ProTools, Reaper y Studio One. Cada ingeniero te mostrará su manera de trabajar las canciones y tú aprovecharás lo mejor de cada uno de ellos. Tus instructores serán Matt Rosen, Roberto Tito Caballero y José Luis Guerrisi. Ellos serán los encargados de llevar tus habilidades a otro nivel. Los instructores y el equipo de ProStudio Live están disponibles a diario para revisar tus entregas, corregirte y darte la retroalimentación de tu trabajo. Si tienes algunas dificultades o no sabes hacer algunas de las tareas asignadas, no te preocupes, nosotros te cubrimos las espaldas. Preparamos decenas de habilidades que están disponibles para ver y estudiar en cualquier momento. Estas habilidades no solo te guiarán, sino que te enseñarán todo lo que necesitas saber para ser un ingeniero de mezcla completo. Mastermind te llevará desde donde estás, 100 pasos hacia adelante, sin vueltas y sin rodeos. Todo lo que tienes que hacer es tomar la decisión de comenzar y del resto nos encargamos nosotros. Nos vemos en clase. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos a una nueva transmisión de ProStudio Live. Muy bienvenidos, señores. Mi nombre es José Luis Risi y estoy feliz de poder compartir esta nueva transmisión con todos ustedes. Señores, hoy un tema muy interesante, el tema de la cuantización. Muchos dicen que no hay que cuantizar, muchos dicen que sí, que según el género se cuantiza, según el género no se cuantiza. Así que tenía muchas ganas de conectarme con todos ustedes y poder compartir un momento agradable. Empiecen a tirar like, empiecen a compartir para que seamos muchas más personas. Tenemos 14.000 personas conectadas, señores. Así que vamos a darle con Tokio, señores. Vamos a darle con todo. Ahí está Julito Temag saludando, saludos, 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 mi querido Julito. Amigos, para los que se inscriban al curso de Mastermind Elite, les cuento que tenemos una promoción también que en la duración de su curso van a poder ver de manera gratuita todos los seminarios que tenemos aquí en la página de ProStudioLive.teachable.com. No solo van a recibir tres clases a la semana con tres ingenieros diferentes, en tres DAW diferentes, sino que van a poder ver el seminario de mezcla y producción y el seminario de sesión de mezcla y producción de Kiko Sibrián, mezclando reggaetón urbano con eco, la desconstrucción de mezcla de heavy rock con Adam Cunningham, el seminario de compresión de Bob Horn. Este seminario de compresión es tremendo, señores, es tremendo. Tenemos a Elmo Arteaga haciendo una guía del delay, Gustavo Giardelli haciendo mix pop para radio, desconstrucción de mezcla pop rock, mejorando la grabación de baterías, en ese fui parte, en ese seminario, y mucho más, mucho más. Así que no se lo pierdan, amigos. Ahí está mi querido Israel Morales, dice saludos, José, bendiciones, saludos, mi querido Israel. Espero que te encuentres mejor, de salud, vi por ahí que estabas teniendo unos problemas de salud, así que oramos por tu vida para que te recuperes pronto. Mi querido Marc Rosen, José, querido, saludos, papás, saludos para todos. Señores, en un ratito, en un ratito va a salir mi querido Tito Caballero también. Va a estar recreando los sonidos ochenteros clásicos. Hoy va a estar trabajando un poco de sintetizadores y demás. Bueno, a lo que venimos, señores, a lo que venimos. ¿Cuantizar o no cuantizar? ¿Cuantizamos o no cuantizamos? Porque muchos dicen que se pierde la humanidad de la música si uno cuantiza todo a la grilla, al grill, ¿no? Así que, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Empiecen a darme sus opiniones. Yo les voy a mostrar aquí la batería y el bajo ya están cuantizados. Esta guitarra eléctrica que ven aquí ya está cuantizada, ¿sí? Esta guitarrita y este ukelele está cuantizado, pero aquí no está cuantizado. Entonces, escuchemos la diferencia de la toma cuantizada y de la toma sin cuantizar. Como pudieron escuchar, está clavado así como Jesucristo en la cruz, ¿no? Ahora vamos a escuchar esta toma sin cuantizar. Sin cuantizar el ukelele. Prestenle atención al ukelele. Sin cuantizar el ukele. Ok, vamos otra vez cuantizadito. Jorgito Rodas dice, hay que cuantizar. Che, saludos, brother. Ahorita vamos con ese tema, Jorgito. Volvemos a escuchar la toma cuantizada. Prestenle atención al ukelele. Vamos con la toma sin cuantizar. Vamos con la toma sin cuantizar. Se nota bien flam. Se nota cómo va para adelante y para atrás el ukelele. No sé si ustedes lo están notando, señores. Pero yo creo que cuantizar este tipo de instrumentos en este tipo de música no le roba para nada la humanidad de la música. Yo siempre digo esto. Cuando una batería, un bajo, una guitarra, una guitarra acústica, un ukelele está bien ejecutado y uno lo cuantiza al 100%, es una cuestión de protocolo y que hace que todo suene, ya termine de sonar bien glue, ¿no? Como dicen ahí en la jerga sonidera, que todo suene bien pegajoso. Cuando una batería está muy mal tocada y la cuantizamos, ahí sí se nota súper raro cómo está eso. Es como un cantante. Si el cantante canta súper afinado, le pones el Melodyne al 100% y listo, terminó de apretar. Pero cuando un cantante canta muy desafinado y le pones el Melodyne o el Autotune, ahí notamos mucho la parte de que suena como robot, la voz, porque el plugin como tal está haciendo mucha fuerza para llevar a esa voz al nivel de afinación perfecta, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la cuantización. Cuando estamos cuantizando algo que está súper bien tocado, ni se nota que se cuantizó. Pero cuando cuantizamos algo que está muy mal tocado, se nota horrores. Queda mucho peor. Israel dice, muchas gracias José, gracias a Dios ya en recuperación en los próximos días. Te molesto para baterías con unos proyectos que tengo pendiente. Listo, papá, te la grabamos acá en Beckerfield, California, con el set de Gustavo Giardelli. Con mucho gusto te las podemos grabar acá. Mirá, acá está todo el set armado. Así que acá le vamos a dar con Tokio, papá. Está Felo Jam. Felo Jam está levantando la manito. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Querés preguntar algo? ¿Querés decir algo? Aquí estamos. Aquí estamos para servirte, papá. Y voy a abrir el chat también en mi perfil personal porque a veces me saludan desde mi perfil personal y no lo veo aquí en la computadora. Entonces no quiero ya quedar ahí como un maleducado que no saludo. Bueno, ¿qué opinan? Somos 21.000 personas conectadas. Compartan sus opiniones también. No me dejen solo, che, no me dejen solo. Ya en un ratito viene Tito Caballero recreando música de los 80s para todos ustedes. Hoy voy a trabajar mucho con el tema de sintetizadores. Así que, bueno, mientras ustedes van poniendo su opinión, si hay que cuantizar o no hay que cuantizar. ¿Y por qué? No se lo pongan, si hay que cuantizar. Ok, ¿y por qué? Todo bien. ¿Método para cuantizar cuando grabo las guitarras acústicas? Bueno, ok. Acá tengo un ukelele, ¿sí? Y podemos decir que es como una guitarra acústica, si querés. Y vamos a cuantizarla. ¿Te parece bien? Vamos a cuantizar este ukelele para que quede bien a tempo. Como punto número uno, yo siempre trato de ver de que el file, el audio file, empiece en un compás. Por ejemplo, ahí lo puse que empiece en el compás 56. Que no quede en la segunda negra o en una semicorchea o en una corchea. No, no, no. Que empiece en el inicio del compás. Y siempre me gusta cuantizar por pedazos. Así como cuanticé esta primera parte, me gusta cuantizar por pedazos. Entonces vamos a cuantizar esta parte. En Studio One tenemos varias maneras de cuantizar. Hoy vamos a ver dos maneras de cuantizar en Studio One. Yo no sé, mi querido fellow, qué de AW estés usando tú. Puedes estar usando Pro Tools, Reaper, Puedes estar usando Logic, Ableton, Cubase, Nuendo o Studio One. Pero yo te voy a mostrar lo que puedo hacer con Studio One. Vamos a tener dos maneras de cuantizar. Y va a ser utilizando esta herramienta que se llama Audio Bend. Esta que está aquí se llama Audio Bend. Y aquí en Action tenemos dos maneras de utilizar la cuantización. Tenemos una que dice cuantizar y tenemos una que dice rebanar. Entonces, cuantizar en Studio One es manipular estos audio files con Elastic Audio. Estamos acomodando con Elastic Audio donde entran las notas en la grilla. ¿Qué pasa? Si nosotros abusamos del Audio Bend, podemos deformar la nota, podemos deformar el tono. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. De esta manera, con Audio Bend es como mejor me quedan las baterías. La batería es un instrumento armónico que yo lo manipulo a diestra y siniestra. Y sinceramente no noto cambio en el tono. No noto cambio en nada. Entonces, me funciona muy bien. Pero si abuso con una guitarra eléctrica, un bajo o una guitarra acústica, de repente puedo un piano, por ejemplo, puedo modificar un poquito el tono y ya me suena como desafinado. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ahora, si acá en Action lo movemos a rebanar, vamos a trabajar como Big Detective de Pro Tools. Entonces, lo que hace es cortar todos los files y acomodarlos. Bueno, vamos a mostrarlo. Vamos a ir a Audio Bend. Aquí en la parte de detección vamos a analizar las transientes. Ahí están las transientes. Y con el umbral, aquí vamos a quitar un poquito de transientes. Transientes, no queremos tantas transientes. Y ahí podemos aplicar la cuantización. Y ahí ya se acomodó. Vuelvo para atrás. Lo voy a poner desde... Ah, pero si agrando no puedo... Ok, ahí. Como para que lo noten. Tuki. Como se acomodó para el lado derecho, ¿no? Se va todo un poquito para el lado derecho. Espero que lo hayan notado. Bueno, entonces, lo voy a aplicar. Y ahí vamos a escuchar. Un segundo. Ahí estamos. Ok, ahí está corriendo un poquito. Entonces, vengo con el número 7. Quito el SMAP. Y acá ya empiezo a acomodar con el SMAP. Ahí está. ¿Ven? Y acomodo un poquito las notas. Por ejemplo, este está un cachito atrasado. Tuki. 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 Ok, ahí también se notó un cachito medio trazado, este hay que ponerlo un poquito más ahí, bien, ahí quedó bastante a tempo. Ok, ahí está. Ok, quitemos el click y vamos a escucharlo con la banda. Acá con la banda siento algo medio raro. Ok, está nítido, dice Julito. No, está perfecto, va bien apretadito. Vamos a darle para atrás, vamos a quitar este proceso que hicimos. Ok, ahí no tiene nada. Y ahora vamos a cambiar de cuantizar en action, lo vamos a poner en rebanar. ¿Sí? Ahí está. Vieron que todo el panel de control cambió. Todo esto es diferente. Cuantizar tiene una forma, rebanar tiene otra. Bueno, es medio parecido el panel de control. Acá me dice que los autofundidos los vamos a hacer 5 milisegundos antes. Mejor vamos a cambiarlo, lo vamos a poner a 10 milisegundos. Vamos a autocompletar y cuantizar. No vamos a poner combinar acá. Combinar no lo vamos a activar. Porque si no me lo va a bouncear de una vez y si hay que mover algún pedazo de audio, no me lo va a mover. Entonces voy a analizar otra vez las transientes. ¿Sí? Voy a ver de no tener tanta cantidad de transientes, solo las más importantes. Y ahora le doy aplicar. Ok, quiero que miren qué pasó. Los audios se fueron moviendo, pero ahora lo que se hizo en vez de manipular el audio bend, se cortó los files en un montón de pedazos y se fueron acomodando. Yo no sé por qué, yo no sé qué hago mal, pero a veces con esta herramienta no me queda muy bien que digamos la cuantización. Vamos a poner el click. ¿Ven? Ahí está corriendo, ¿no? Entonces esta nota debería venir más para acá. Y hay notas atrasadas. Yo no sé, yo estoy muy convencido que de repente el problema soy yo. Porque ni con la batería, ni con el bajo, ni con las guitarras, esta parte de rebanar o Big Detective me funciona bien en Studio One. Entonces, no sé, no me queda igual que con el audio bend. Vamos a escucharlo otra vez. ¿Ven? No, 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 no queda, no queda, no queda. Entonces, vamos a volver a nuestro querido audio bend y vamos a aplicar toki. Y vamos a ir acomodando la cuantización. Si hay algo que esté medio mal. Acá está corriendo un cachito. Ahí veo conectado a mi querido Cristóbal Cotoc. Ya pronto voy a ir a Los Ángeles, papá, y nos vamos a juntar. Estoy hablando con Freddy ya. Así que nos vamos a ver por ahí, papá. Este era atrasado. Este creo que podría venir ahí. Vamos a ver. No, estaba bien acá, ahí. O puedo cambiar acá la valoración y moverlo ahí. A ver. Queda mejor que esté una semicorchea antes de la cuarta negra. NotGuard dice saludos desde Panamá. Saludos, 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 saludos para todos. No, pero vamos a dejarlo en la corcheita ahí donde estábamos. Creo que está mejor. Tito Caballero, ahí llegué, ahí llegué. Ya les estuve avisando a los chicos, Tito, que en un ratito volvés a salir en vivo. Volviendo a recrear la música de los ochentas. Hoy vas a hablar un poco de sintetizadores y demás. Ahí manda palmitas, mi querido NotGuard. Acá sentí algo medio atrasado. Sí, este está medio atrasado. Bien. Bueno, escuchémoslo ahora con la banda, ¿no? Y quitamos el click. ¿Cómo estás? Dice Tito. Muy bien, ya bastante recuperado, gracias a Dios. Bueno, para los que no sabían, pasé una etapa de COVID, pero súper bien, súper relajado. Nada grave, nada de síntomas graves ni nada. Así que Dios me alcanzó con su misericordia y dentro de todo salimos muy bien. Guillermo Willy González, señores, está sumando gente grosa al live, ¿eh? Saludos genios, ¿qué haces? Papá, ¿cómo estás? Bueno, a ver, escuchemos cómo quedó el bukelele. Acá siento que corre un cachito el bukelele. Pero es la manera de tocar, porque está a tempo. ¿Qué haces? Sí, mmm, a ver, déjenme hacer esto a ver qué pasa. No, 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 este va acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Una vez que yo digo, ahí quedó, ahí quedó. Lo imprimo, listo, ya está, ya quedó cuantizado, ya no estamos usando la herramienta de audio bend y quedó. Ahí está Tito saludando a Willy y Willy le dice, Tito, ídolo del audio, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? ¿Cómo andás? Tito anda, no, Tito no, perdón. Willy anda full también haciendo sonido en vivo. Ahí siempre anda que teatros, que estadios, que es grosso. Willy es grosso, papá. Sí, 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 sí. Y, sí, 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 sí. No, no se pierdó. Tito no, 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 no. Me diste un respiro, ahora te miro relajado tirado, dice gracias por lo de ídolo, dice Tito. Sí, Tito te ha tirado en su nuevo sillón con su tele de 65 pulgadas, mirando esta transmisión. Bueno, a ver, vamos a escuchar entonces desde acá, que no está cuantizado el ukelele, a ver qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Me cambiaron el músico cuantizado? Vamos acá. Necesito uno de esos para los músicos en vivo, dice Julito. No, ahí sí no podemos hacer nada. En vivo ya no podemos hacer nada, todavía. Vamos a esperar a que la tecnología nos termine de ayudar y si ya nos pueden cuantizar en vivo, yo sería el primero que pediría que me cuanticen, señores. Soy el primero que digo, aplicame el Bidetective al 100%, papá, por favor. Por favor. Por favor. Ok. Bueno. Acá estoy quitando transientes que siento que están de más. Estoy quitando de una manera manual, rapidito, al toque roque. Y vamos a escuchar. Ahorita le damos aplicar. Y le damos, señores. Yo vi uno recién por acá, doble. Se asustó y se me escondió. Y a los que no tienen transientes, le estoy poniendo la transiente yo de manera manual. Ahí se la clavo. Davidito Kutz dice, para que no nos confunda con Vini, dice. Ah, imaginate que ya nos cuanticen en vivo, sería la gloria, papá, sería la gloria. A mí me gusta cuando todo está bien cuantizadito, bien apretadito, como debe ser. No sé, yo soy más de esos, de los que cuantizan. Hay muchos que no, que quieren todo más orgánico, sin tanta cuantización. Pero, volvemos a lo que estábamos hablando. Un músico, un baterista, que toca bien, lo cuantizás y no se nota la cuantización. Un baterista que toca muy mal, lo cuantizás y se te arma un desastre. Lo mismo que un cantante que canta desafinado. Si cantas súper afinado, lo afinás al 100% y no pasa nada. Uno que canta todo desafinado, lo afinas al 100% y te queda peor. Ok, vamos a aplicar ahí la cuantización. Miren, tuqui, y vamos a escuchar. Está medio corriendo todavía, vamos a ver. Vamos a poner esto acá en corcheas. Si, esto vamos. Está todo para adelante, todo, todo, todo está para adelante. Todavía falta acomodar la guitarra acústica. Como pueden ver, la guitarra que está acá arriba no hace para nada match. Lo estoy acomodando a ojo, a ojómetro. Y ahora lo escuchamos. Siento que es más rápido. Que lo acomode primero a ojómetro, así rapidito. Y después escuchamos. Muchachos y muchachas. Vayan comentando, vayan tirando like. Vayan preparándose, agarrando lápiz y papel, porque en un ratito ya viene Tito Caballero recreando música de los 80's. Vieron que está volviendo toda la onda vintage, todo retro. Así que les va a servir un montón el contenido que Tito les va a ofrecer el día de hoy, señores. Así que, pónganse las pilas. Ahí está. Vayan. 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 Ya lo ponemos a sonar, ya lo ponemos a sonar. ¿Saben cómo va a quedar tu telele? Bien clavadito, bien clavadito. 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 Bueno, ¿cómo arrancó su semana, señores? ¿Cómo arrancó su semana? ¿Trabajando? Haciendo audio, grabaron, mezclaron, editaron, cuantizaron, masterizaron, rompieron algo. ¿Qué onda? Váyanme contando, señores. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, ahí estamos. Bueno, a ver, vamos a escuchar cómo va ahora. Bien. 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 Escuchémoslo con la banda. Bien. 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 Desprimimos. Muy bien. Vamos a consolidar desde el principio. Grabamos un pedacito. Ok. Quito acá porque ahí va a sonar mi voz. Y consolidado de principio a fin. Lo mismo con esta guitarra acústica. Perdón, esta guitarra eléctrica lo consolidamos de principio a fin. Y ahí quedó. A ver. ¡Gracias! 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 A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. Vamos a mutear el ukelele. Y vamos a poner las guitarras acústicas. A ver qué pasa. Las guitarras acústicas no están cuantizadas Lo mismo que hicimos con el ukelele, hay que hacerlo con la acústica ¿Cuál es el problema de tanto el ukelele como la guitarra acústica? Que acentúa mucho la segunda y cuarta negra Que va en la segunda y cuarta negra, el snare Y la batería está bien cuantizada, está bien a tempo igual que el bajo Entonces uno empieza a escuchar ese flam No cae el snare y la guitarra juntos, así Al mismo tiempo Si no cae un flam, entonces se empieza a escuchar así Un flam es una nota que va un poquito antes de la nota fuerte Entonces ya cuando venís trayendo toda la mezcla bien cuantizadita Y hay un instrumento que no está cuantizado Te brinca al toque Uno se da cuenta de una De una se da cuenta que el de la guitarra acústica está corriendo a lo loco Vamos a quitar la guitarra acústica Y ponemos el ukelele que está cuantizado La guitarra acústica Entonces ya se nota Ahí dice Julito Díaz Excelente transmisión Master Saludos de un chapín en Nicaragua Saludos, saludos, saludos Mi querido Julito Amigos recuerden que este mes Tenemos en promoción nuestro curso avanzado de mezcla Mastermind Con tres clases a la semana Martes, jueves y sábados Con tres instructores diferentes Roberto Tito Caballero Matt Rosen Y su servidor José Luis Garrisi Con tres de AW diferente Ustedes van a estar aprendiendo a mezclar En Pro Tools, en Reaper y en Studio One Y tenemos la promo de 97 dólares al mes No es lo mismo pagar 197 que pagar 97 Pero adicional a eso Por la duración del curso Si ustedes estudian el curso de 6 meses O el de 12 meses Tienen acceso totalmente gratis A todos los seminarios Que tenemos en www.proestudiolive.teachable.com Y van a poder disfrutar de los seminarios De Kiko Sibrián Eko Adam Kuningheim Borjo Gustavo Giardelli José Dabduval Martiaga Mario González Y muchos, muchos, muchos más Señores, en unos 15 minutitos Se va a conectar mi querido Roberto Tito Caballero Recreando música de los 80's Hoy va a estar hablando mucho sobre sintetizadores Así que por favor, lápiz y papel Presten atención a este live Que va a ser el gran Tito Caballero Para todos ustedes Amigos, qué gusto verles bien Qué gusto que estén ahí conectados Tirando su buena onda Nos vemos el día de mañana Si Dios quiere Yo me despido Pero quédense en sintonía con Tito Caballero En unos 15 minutitos Él ya va a estar conectado Con los sintetizadores Recreando la música de los 80's Un abrazo grande Dios me los bendiga Chau, 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 chau